Música Bueno, hoy vamos a hacer entrega del sello de calidad del proyecto que hicimos el año pasado que hemos sido reconocidos con el sello de calidad del proyecto eTwinning Le Magazine y además del sello se os ha hecho entrega de un obsequio que nos ha mandado el Servicio Nacional Bueno, pues paso rápidamente a hacer entrega de los diplomas Adrián Gómez Alejandro Sierra Álvaro Lechuga Álvaro Romero Amalia Mota Ana de la Morena Ángela Garaví Ángela Martínez Beatriz Durán Beatriz Férez Javier Carpintero Julián Quinto Bertré Leopoldo Floriano Acabamos de hacer entrega del sello de calidad que nos ha concedido la Agencia Nacional y Twinis en relación a un proyecto que hicimos el año pasado titulado Somos lo que comemos La Agencia nos ha dado un diploma o certificado para cada alumno y un cuaderno también para cada alumno Así que bueno, estamos súper contentos, ¿no? Porque ha sido un reconocimiento a un trabajo duro y algo que hicimos pero el que también nos sentimos muy orgullosos No Gracias Gracias Gracias.